¿Luciá? Felipe. ¿Hace cuánto que no nos vemos, Lucía? Hace 12, 12 años, ¿no? Felipe está en México. ¿Te quedas otro ratito? Lucía Santos Salazar. Su paciente la autorizó para firmar cualquier procedimiento. ¿Ahora sí lo vas a tontar? ¿Qué? Simplemente se fue y sigue con su vida. Y yo seguí con la mía, a ti te consta. ¿Qué? 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 ¿Qué?